qué show gente en este vídeo les traigo un truco para conseguir millones de experiencia en poco tiempo este truco yo no lo descubrí a mí me lo pasó un amigo y aquí se los traigo en el vídeo para que más gente lo aproveche porque podría ser que lo llegaran a parchar el truco es exageradamente fácil de hacer no necesitas muchas cosas solamente necesitarías traer mucho daño y una espada para estarlo haciendo y un racer les recomiendo mirar el vídeo hasta el final porque voy a enseñar una cosa que descubrí del truco para potenciar todavía más la forma en la que te genera experiencia el vídeo yo ya lo tengo grabado lo voy a ir explicando aparte para irlo explicando bien paso por paso para que entiendan bien los errores que puede llegar a tener y no se les complique tanto lograr hacer este truco pero bueno vamos ya a la explicación de aquí de la estructura del racer ese piso que puse ahí ustedes lo pueden poner un poquito más salido de la estructura del racer si ustedes quieren yo lo puse ahí muy metido porque era la primera vez que lo estaba probando ya después lo probé más veces y me di cuenta que si está un poco más salido ese piso sacas un poquito más ese tubo que estoy haciendo ahí y ya queda un poco mejor lo que vamos a hacer del truco aquí de la experiencia aquí como pueden ver estoy poniendo las unas paredes estoy poniendo arriba le puse un techo de los que tienen ventanita para entrar ahí voy a poner un techo porque esta misión es en el pantano en génesis como pueden ver ahí el escenario ya sé que estamos en génesis es en génesis 1 en el pantano si ustedes quieren llegar rápido aquí a donde es esta misión usen el teleport de elena y váyanse a n y los va a dejar cercas la misión es la que es la cancha está la de básquet con el dodo lo que tienen que hacer aquí en esta misión antes de activar para que salga el dodo primero ustedes tienen que acomodar al racer de forma de que el tubo ahí como ustedes como están viendo va a quedar en medio de la cancha ahí es donde va a salir el dodo miren si ustedes activan la misión la misma misión bota al racer ya vieron cómo lo aventó donde cae el dodo por eso quería que vieran cómo lo estaba acomodando lo que va a este truco es de que ese dodo es de nivel 100 mil 125 entonces la estructura es para que cuando ustedes lo maten el dodo quede dentro de la estructura y así cada vez que lo maten aparezca dentro de la estructura como pueden ver aquí le estoy poniendo varios espacios para matarlo y debería de aparecer ahí dentro de la estructura pero no apareció porque a veces pasa eso ahí debería haber salido donde está ese techo pero muchas veces no pasa aquí lo que va a pasar es que aunque ustedes lo ve lo van a ver aquí en el vídeo como lo hago a usted no les va a salir la primera porque es prueba y error y ustedes van a ir más o menos viendo cómo acomodarse cómo está el rollo para hacer que el dodo quede dentro de la estructura en aquí la estoy activando otra vez ahí está el 2 y vieron cómo sale de la parte alta y cae al suelo por eso es que al matarlo debe uno de hacer que caiga bien aquí lo estoy matando para que vean que cada vez que lo matas el mismo juego lo regenera ahí como vieron el juego lo volvió a soltar al dodo miren aquí voy a través a volver a hacer todo lo de acomodar el racer donde está el todo para que vean esto no lo a mí no me salía a la primera entonces yo creía que ya estaba parcheado o algo así miren ahí se alcanza a ver la sombra de la estructura del racer ustedes pueden intentar con esa sombra guiarse y ponerla exactamente donde quede en medio el dodo como pueden ver aguanta muchos espadasos porque como es mil 125 pues si tiene bastante vida el dodo como para matarlo rápido ahorita les voy a decir cómo lo hagan para que lo esté matando de una manera rápida miren aquí estoy otra vez intentando acomodarlo es lo que les digo a mí de primerito no me salía y estaba haciendo pruebas estaba buscando una forma de cómo acomodar el el dodo no más que lo que me di cuenta es de que tardaba mucho en estar matando al dodo para estar probando y estar probando porque ni con rifle text veía que serán varios tiros y el dodo salía volando o sea se me hizo muy muy enfadoso pues estarlo haciendo así entonces lo que hice fue que me reinicie los puntos y me subí todo bueno no todo pero casi todo a daño me subí yo 800 de daño a lo mejor ustedes con unos 500 o 600 de daño porque yo me subí creo yo que yo me subí demasiado daño ya de ella me subí un poco de peso y también me subí un poquillo de vida también ahí pues para que para no morirme tan rápido en caso de algo porque también mucha gente se la pasa en esta misión como ahorita se está haciendo un poco popular esto de la misión miren la misión dura cinco minutos y medio en fácil o en alfa o no importa el dodo sigue saliendo el nivel 125 no importa ustedes pueden actuarlo en gama o en alfa como ustedes quieran miren aquí ya lo acomode lo mate de un golpe como pueden ver y no apareció pero ya es más fácil porque ya lo estoy matando de un solo espadazo al dodo y entonces yo ya podía hacer más rápido lo de prueba y error y estarlo acomodando ustedes dirán ah entonces yo voy a tardar mucho en estar haciendo esto de primerito si me tardé pero ya una vez que me salió cada vez era más rápido y había veces que era una tras otra una tras otra y no batallaba miren aquí ya me logró salir el dodo ya apareció dentro de la estructura les digo que las primeras veces que ustedes lo hagan van a estar batallando porque pues no saben bien cómo acomodar a al racer no saben bien o sea todo el sistema pero ya conforme lo andan haciendo cada vez va a ser más rápido y ya va a ser un no parar y en aquí está realmente el truco porque como yo estoy matando al dodo de un solo espadazo el dodo reaparece yo lo sigo matando un espacio vean soy nivel 156 antes de empezar a hacer este este truco de la exp y la experiencia ahí se ve la experiencia que tengo la experiencia que tengo son 384 millones eso es antes de empezar aquí estoy poniendo en la cámara rápida para que vean pero vean los cinco minutos que dura la misión activa ustedes con que estén ya aquí con el dodo dentro ustedes ya no más están dejando presionado el botón de tirar espadazos y ya es un estar matando sin parar hasta que se acabe el tiempo obviamente si alguien les mueve al racer o sea los atacan pues ya eso es diferente pero mientras ustedes estén en paz aquí van a estar mate y mate al dodo como pueden potenciar esto ustedes podrían pueden pueden ir a agarrar de los errores de génesis uno de los que les gustean la experiencia o pueden hacerse de las sopas estas que también les dan más experiencia esas son algunas formas o ya si quieren pueden traer de los listros audios que también les gustan un poco la experiencia o te o al menos que compren cajitas de luz y les den de los huevitos dorados esos son otros potenciadores de experiencia yo aquí cuando lo estuve haciendo está el evento de por tres de experiencia en el servidor porque estoy en oficial pvp yo no tengo ya de los errores para agarrar ni no traía sopas a nada más lo hice con el puro evento pero le digo si ustedes lo agarren de los fines de semana de por dos pues ya va a estar mucho mejor vean aquí ya lo acabé ya me salí y otra vez volviendo cuando active la misión ya en la misma misión me empujó el racer hacia afuera vean con una vez que lo hice yo tenía 384 y subía 386 con una vez que lo hice y esa vez que lo hice todavía no les explico bien lo de cómo potenciar todavía más esta misión porque tiene una forma todavía de matar más rápido a esos dos de lo que se ve aquí que los estoy matando vean como los a las letras amarillas de cuando mato los dos nada más este aparecen desde la mitad de la pantalla y se van subiendo hacia arriba vean ahí ya me acomode en otra posición y vean cómo se llenó la pantalla completa porque ahí aumentó la cantidad de dos que estoy matando como se hace eso acomodándose ya sea en el pecho o en el trasero del dodo y va a aumentar vean aquí aquí es una foto donde puse el piso del racer lo puse un poquito más salido para sacar un poco más la estructura miren aquí les voy a volver a enseñar ahorita cómo acomodarse para sacar más muertes de todo lo que pasa ahí es que yo dure bastante tiempo buscándose a un ángulo me acomodaba de un lado me acomodaba de otro ya una vez que ustedes se acomoden de una forma donde la pantalla se les llene de amarillo o sea de las muertes del dodo de ahí ya no se muevan y ya no más estén tirando golpes vean cómo le estoy pegando como en las nalgas al dodo y es donde se está llenando la pantalla de amarillo esta forma es la mejor forma de matar a los dodos si ustedes no lo hacen así de créanme que están desaprovechando mucho este truco de experiencia yo me tardé como que será como unas tres horas unas tres horas y media en llegar a mi nivel máximo que es 165 recuerden que cuando empezó el vídeo yo les enseñé la experiencia que tenía ganada yo tenía 384 millones y ahorita ya tengo 500 659 gané 275 millones como en unas tres horas y media estando aquí nada más dándole al truco 275 millones gané en ese poquito tiempo recuerden suscribirse darle like hasta el próximo vídeo bye ahora ya ah 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 ah